Ahí te va morenita, donde anda esa perrita que no te ve yo con el sol No te salgas de mi brazo, sigue echada ahí en la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos y a sin fuerza Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos con el campo y con la hierba Como espiga y como árbol, como rama de hoja seca No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos y a sin fuerza Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba y con el cuerpo con olor a hierba Así chaparrita corazón